Soy Yuri Servín con recomendaciones de eventos y actividades que se organizan en diferentes espacios universitarios aquí en la Agenda Nicolaita. Comenzamos este 16 de septiembre. Los invitamos al desfile por el aniversario de nuestra independencia, donde estudiantes y las escoltas de cada uno de nuestros programas académicos participarán, así como autoridades universitarias, encabezadas por la rectora Yaraví Ávila González. Ellos desfilarán por la avenida Madero, acompañados por la banda de guerra Los Zorros, quienes nos harán erizar la piel y escuchar tambores y trompetas, anunciando el paso de la máxima casa de estudios del Estado. La Facultad de Biología se encuentra realizando diversas actividades con motivo de su 50 aniversario. El martes 19 de septiembre a las 16 horas en el Auditorio de la Facultad se realizará la charla Las carreteras y los felinos silvestres, un reto de conectividad por Rodrigo Núñez Pérez. Él es estudiante del postdoctorado del CONACYT del Laboratorio de Vida Silvestre de esta Facultad. También lo queremos invitar a formar parte del segundo Simulacro Nacional 2023, el próximo 19 de septiembre a las 11 horas. Este evento lo organiza el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra. Participa y conoce los protocolos de acción en caso de un evento sísmico. Dentro del seminario Marcas de Fuego, Memoria, Historia y Tradición, Estudios desde el Fondo Antiguo de la Biblioteca Pública Universitaria, Este evento lo organiza la Dirección General de Bibliotecas el próximo jueves 21 de septiembre a las 5 de la tarde. Se realizará la segunda sesión con la Conferencia de Jesuitas y Bibliotecas, el Fondo Antiguo y su vínculo con la Compañía de Jesús. Esta conferencia la impartirá la doctora Malinali Hernández Rivera del Instituto de Investigaciones Históricas de nuestra universidad. Hasta aquí algunas de las recomendaciones que le tengo en la Agenda Nicolaita. Yo soy Yuri Servín, en la cámara mi compañero Antonio Nava y en el teleprompter Israel Nieves desde el área de TV Nicolaita. Tenemos una cita la próxima semana. Hasta pronto.